Se dirigía a solucionar un problema. Un bloqueo de carretera, una zona oscura, un camión parado en la vía, un accidente fatal. La intransigencia y un tema político es que el viceministro Israel Pichona es un accidente. El viceministro murió en la carretera. Bloqueo, accidente y muerte. Una tragedia vial alcanza al propio gobierno. Ha fallecido el viceministro de transporte. Cerca de la medianoche de este martes se dirigía en una vagoneta a buscar diálogo con bloqueadores en la zona de cuatro cañadas en el departamento de Santa Cruz y se encontraron con una chata estacionada en el lugar del bloqueo de manera que chocaron frontalmente en un accidente muy violento que le ha costado la vida, nada menos que al viceministro de transporte. Hay dos personas también, funcionarios públicos, que han resultado heridas. Lorena, comenzamos en Virubiro, viendo las imágenes. En todo caso, vamos a ver las imágenes de lo que ocurrió en las últimas horas en la zona de cuatro cañadas. Son las imágenes impactantes y prácticamente las imágenes de la jornada y por eso comenzamos así. Estas son imágenes precisamente de cuando se desarrolló este accidente. El viceministro junto a dos acompañantes, estamos hablando de su coordinador y el chofer, se trasladaban hasta cuatro cañadas para poder negociar con los transportistas que llevaban adelante un bloqueo. Así terminaron los vehículos. Impactaron contra la chata de un camión que se encontraba prácticamente en plena vía. El camión estaba parado a causa de los bloqueos y este vehículo impactó. Dio un vuelque y según la información extraoficial, terminó encunetado, Tufi. Efectivamente, la tragedia se registró aproximadamente a las 23 horas con 15 minutos cerca de la zona de cuatro cañadas. Y este es el momento en el que transportaban el cuerpo del viceministro de transporte, Israel Ticona, pero también a los heridos. Una ambulancia en el lugar, también se desplazó un helicóptero hasta la zona. Los han transportado, entrada la madrugada de este día miércoles, a tanto el cuerpo del viceministro de transporte como los dos heridos que están en la capital de Santa Cruz siendo asistidos en este momento. El cuerpo del viceministro de transporte, Israel Ticona, se encuentra en la morgue de la Pampa de la isla. Se realizan las investigaciones en relación a este accidente. Todo el movimiento que estamos viendo obedece al desplazamiento del Super Puma, que fue desplazado en horas de la madrugada para que transporte el cuerpo del viceministro de transporte y también a los dos heridos. Exactamente. Bueno, esto fue tan fuerte, el choque, que los vehículos quedaron casi desechos. Y es que, exactamente, le queremos mostrar ahora y contar en todo caso que hubo dos accidentes. El primero que involucra al viceministro y a otros funcionarios públicos. Pero también hubo un segundo accidente que fue confirmado por las autoridades de la policía y también del gobierno nacional. Un segundo accidente en similares características. Este fue el otro accidente, precisamente, que derivó en otra persona que falleció. El vehículo quedó prácticamente, parte de este motorizado quedó incrustado en la chata del camión que se encontraba parado en plena vía. Dos accidentes, dos muertes en prácticamente cuestión de horas. Y estamos esperando el informe oficial de las autoridades. En instantes, nada más, hablará el viceministro del régimen interior del gobierno, Joaquín Luna. Aguarda la conferencia, Joaquín. Así es, aquí en el aeropuerto internacional de Virubilo. Estamos esperando de que pueda llegar el general Johnny Aguilera, viceministro del régimen interior y policía, quien va a informar respecto a los detalles de la investigación y también va a responder referente a las preguntas de este hecho que, lamentablemente, cegó la vida del viceministro de transporte. Bien, Joaquín, estamos aguardando entonces la llegada de las autoridades, porque hasta el momento no se ha dado un informe específico y detallado. Estamos volviendo al aeropuerto Virubilo, estamos viendo el momento en que está llegando el viceministro del régimen interior y policía, el comandante departamental de la policía, Eric Oglin, además de otros funcionarios de la policía. Ellos serán los encargados de dar prácticamente el informe oficial sobre este accidente de tránsito, Tufi. Efectivamente, se trata del general Johnny Aguilera, viceministro del régimen interior, también el comandante nacional de la policía. Vamos a ver ahora qué pasa en la morgue judicial de la Pampa de la isla, lugar donde se encuentra y se está dando movimiento por parte de la familia del viceministro de transporte que fue trasladado en horas de la madrugada hasta este espacio en un helicóptero. En instante vamos a ir con Diego Ardaya hasta el lugar. Ahora nos vamos con Giorgeli Ordóñez a una clínica de la ciudad de Santa Cruz donde se encuentra el acompañante, el viceministro que resultó herido, Giorgeli. ¿De quién se trata y cómo se encuentra? Buenas tardes, Tufi. Le comento que nos encontramos en exteriores de la clínica CardioSalud. En este lugar fue trasladado Tupac Valda y también estuvimos recibiendo un informe del doctor Rolando quien nos estuvo informando que el paciente se encuentra hospitalizado en esta clínica y por el momento se encuentra estable. Lo que nos han informado es que llegó con dolores de tórax, pero se encuentra estable. Y si él va a permanecer en observación durante 24 horas y si no presenta ninguna complicación, él será dado de alta. Muy bien, vamos a esperar más detalles y escuchar lo que decía el médico que atendió al acompañante, el viceministro de Transporte que afortunadamente se encuentra estable. Tenemos un paciente, responde al nombre de Tupac Alberto Valda, tiene 41 años de edad. Según informe de los paramédicos, un accidente de tránsito, cerca de cuatro cañadas, aproximadamente a las 23 horas del día de ayer. Llega por personal paramédico acá. Según informe de los paramédicos, él no perdió el estado de conciencia. Llega acá relativamente estable, consciente, orientado, sin déficit motor ni sensitivo. Él actualmente está internado en una sala de observación, una sala general, refiriendo dolor a nivel lumbar y a nivel de tórax. Se le hicieron los estudios correspondientes por imagen. No evidencia lesión de órganos internos. Es un paciente policontuso, tiene varias escoriaciones en tórax y a nivel del rostro. Va a permanecer internado para hacer un seguimiento por lo menos 24 horas. Nos vamos hasta el aeropuerto Viru-Viru porque habla el viceministro Aguilera. A partir de esto, el gobierno boliviano, en este caso se omitió el gobierno, dispuesto a una investigación que acredite que todos los ciudadanos bolivianos somos iguales ante la ley. Es injustificable que se permita ese tipo de conductas que no solamente pretenden generar actividades de orden político cuyo conocimiento es de todos nosotros injustificados. Usted me preguntaba si hayan aprendido. En este momento estamos entrevistando al conductor de la chata que producto de este bloqueo injustificado ha tenido que parar su vehículo. Vale la pena reiterar que son dos vehículos, dos. Uno, de una autoridad pública y otro de un ciudadano particular que han generado este luto en la familia boliviana y a partir de él nos estamos dirigiendo hasta la localidad de Cuatro Carañadas con la afinidad precisamente de gestionar las actividades propias inherentes a esta investigación. El gobierno boliviano recrimina... Bien, en principio cuando usted me consulta acerca de esto se ha hecho ya el análisis forense acerca del humor vitro, del contenido gástrico que tienen los conductores. A primera, de primera vista quiero decirle que ellos estaban cumpliendo simplemente su función con la intención precisamente de impedir que este bloqueo siga generando perjuicio a nuestra ciudadanía cruceña. La segunda pregunta era si es que van a haber acciones. Indudablemente que tienen que haber acciones, acciones de orden penal por delitos que no solamente se han traducido en nuestra muerte, aquí hay un asesinato contra quienes hubieran liderado y persigan intereses oscuros en esta movilización que no tenía ningún, primero, ningún justificativo. El pliego petitorio, un pliego que no ha existido jamás, se pretende, vamos a decir, justificar aquella medida con la instalación de surtidores que, como sabemos, rige un procedimiento administrativo a través de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, del Viceministerio de Sustancias Controladas y otros aspectos que, indudablemente, no se pueden traducir en un bloqueo. Hoy... ¿El dirigente del transporte sigue siendo el presidente de cometer una situación por esta presión o una denuncia contra los... Bueno, estamos precisamente formulando aquellas acciones que han sido ordenadas por la ministra del gobierno, actividades que, indudablemente, tienen que ser lideradas por el Ministerio Público, calificadas como homicidio culposo, sabotaje, estorbo a la seguridad del transporte y otras que, indudablemente, son delitos que afectan la seguridad interior del Estado. Y esa es la razón... ¿Perdone? ¿El dirigente Armando Mendoza? Sí, tenemos varias personas que han sido ya, yo diría, identificadas como gestoras de esta ilegal medida, las cuales, indudablemente, van a ser convocadas hasta el imperio de la ley. Esperamos que estos sujetos, no como antes ha sucedido, no rehúyan al imperio de la norma, justifiquen este ilegal bloqueo y, por último, presten socorro y auxilio, y sobre todo, solidaridad a estas familias de bolivianos que han perdido la vida en esta ilegal medida. ¿Serán investigados bajo algún delito general? ¿Qué pasa con los dos vehículos protagonistas de esos patajas? ¿Qué pasa con la misma chata del camión? A lo que hay que reiterar es que este es un bloqueo que se genera sin ninguna justificación, interrumpiendo el paso normal de cualquier motorizado, inclusive de particulares. En consecuencia, lo que tenemos que establecer es precisamente la motivación de ese bloqueo, que es injustificada desde nuestra perspectiva, y traducir esta injustificación en hechos penales. El conductor ha indicado o ha señalado que son precisamente esas medidas irregulares las que han provocado su estacionamiento allí. A partir de esto, lo que estamos estableciendo es que la causa es una causa injustificada, una acción particular, caprichosa, ilegal, y desde luego, inmotivada, que ha provocado estas dos muertes. ¿Bajo qué delitos se han inventado esta persona general? ¿Bajo qué delitos se han inventado esta persona? Bueno, se han formulado denuncias penales que se tienen que canalizar, fundamentalmente por homicidio, indudablemente, por obstrucción a los vías de transporte y sabotaje. Delitos que, como digo, afectan a la seguridad interior del Estado. Creo que ningún boliviano ya está en la condición de continuar tolerando modalidades de medidas que son injustificadas, y sobre todo, arbitrarias y caprichosas. Y cuando digo injustificadas, es que se han prestado las atenciones necesarias por parte de las instituciones que están encargadas de la regulación, en este caso, de la provisión de surtidores de combustible. ¿Primero, por qué la hacienda viste el viceministro de transporte? Así es. Primero, a promedio, a las 22 horas, se produce el deceso de nuestro viceministro de transporte. Estamos ahora esperando un transporte para que él pueda ser llevado a la sociedad de La Paz y merezca una sepultura. Evidentemente, que esto implica que, como hemos visto, después de haberse producido esa muerte, aún ha habido indolencia por parte de los bloqueadores, la cual luego se traduce en este segundo hecho delictivo, que se ha traducido, vuelvo y repito, en la muerte de un segundo ciudadano boliviano. Estamos dirigiéndonos allí, hasta la ciudad de Cuatro Cañadas, precisamente con la finalidad, vuelvo y repito, de gestionar las actividades policiales propias de investigación que permitan no solamente restituir el orden, sino sobre todo establecer quiénes han sido los responsables de estos decesos. Por su atención, muchas gracias. No ha existido acta de oposición, se ha efectuado el estudio forense respectivo, estamos trabajando en la identificación de los responsables de este hecho, tendremos que esperar que el Ministerio Público, en principio, viabilice las actividades procesales necesarias, que desde la perspectiva, por lo menos del gobierno, están vinculadas a delitos contra la seguridad interior del Estado. Una vez que hayamos coordinado con el fiscal, con el Ministerio Público, se efectuarán las actividades propias de investigación destinadas precisamente a la sanción de quienes son los líderes de esta ilegal movilización. ¿Se tiene conocimiento acerca de la liberación con medidas sustitutivas de Lorgio Saucedo, quien tenía estrellas rojo y además de 40 procesos? ¿Se pinta esa libertad general sobre esta libertad? Muy bien, en principio, en cuanto al hecho criminoso que ha generado la muerte de ciudadanos bolivianos, y apenas ocurrió esta... Y apenas ocurrida la tragedia, anoche mismo fue trasladado el cuerpo del viceministro a la morgue de La Pampa de la Isla, en Santa Cruz. Diego Ardaya se encuentra en el lugar, se sabe que han llegado los familiares de Israel Ticón, a viceministro de Transporte. Diego, ¿cuál es en este momento la situación en la morgue? Ahí está precisamente la imagen del movimiento que se está dando en las afueras de la morgue municipal de La Pampa de la Isla, en Santa Cruz de la Sierra, donde fue trasladado el cuerpo del viceministro. Ahora sí, Diego Ardaya, estamos con usted. ¿Cuál es el panorama en este momento de los familiares que han llegado a la morgue? ¿Sigue el cuerpo del viceministro o ya fue trasladado? Buenas tardes, Tufí, desde la morgue municipal de La Pampa de la Isla, la familia doliente aún se encuentra en el lugar para poder retirar el cuerpo de manera legal. La funeraria también ha llegado y los funcionarios se encuentran adentro realizando los respectivos procesos legales para poder sacar el cuerpo en un cajón. Desde aquí será trasladado hasta el aeropuerto Viru Viru y también desde ahí será enviado hasta La Paz para darle cristiana sepultura. La familia aún ha evitado dar cualquier respuesta, no se ha comunicado con ningún medio de comunicación. Entendemos su dolor. Nosotros estamos aquí pendientes, esperando a que pueda ser retirado el cuerpo. En horas de la mañana, el fiscal asignado al caso, Iván Ortiz, habló sobre la causa de la muerte, tratándose de un traumatismo cráneo encefálico y también que se están realizando las investigaciones para poder resolver las dudas que se tienen en torno a este caso. Bien, Diego, y precisamente vamos a escuchar lo que dijo el fiscal cuando salía precisamente de la morgue. Efectivamente se acaba ya la autopsia a los dos cuerpos que están ahí porque son dos accidentes que han ocurrido esta mañana y efectivamente el diagnóstico que hace el doctor, el forense, que ha practicado la autopsia es que es un traumatismo severo, tienen prácticamente destrozada la cabeza. Esa es la causa de la muerte. Doctor, ¿se realizó la prueba de alcoholemia? Se ha sacado el humor vitrio aquí en la autopsia de ambos cuerpos, entonces está yendo al laboratorio. ¿En este caso hay personas aprendidas, rechazadas, doctor? Bueno, según tengo conocimiento, he hablado con la colega fiscal que está en Cuatro Cañadas, la doctora Giovanna, me dice que sí hay dos personas aprendidas. ¿Dos investigaciones se están aperturando? ¿Se han aperturado? Mire, entiendo yo que son dos casos diferentes, tendrían que ser dos investigaciones diferentes. Y es que hay todo un país conmovido por lo que le ha sucedido al viceministro de Transportes, conocido como un hombre mediador en el Ministerio de Obras Públicas, pero vamos a recordar la última conferencia que tuvo la autoridad antes de fallecer. A invitación de todas las instituciones del Departamento del Beni, hemos estado presentes y bueno, mostrando la plena voluntad como nos caracteriza. El día de hoy hemos escuchado la demanda de los diferentes sectores de este departamento. Siempre ha habido la predisposición por parte nuestra. Parte de la predisposición y de la voluntad es el compromiso que hemos asumido en la gestión 2022. El compromiso que vamos a cumplir el 11 de abril. Hay un estudio que está en curso, estamos en plazo, vamos a entregarlo, y eso es parte de los compromisos y de la voluntad. Un trágico deceso, es lo que ha señalado el Ministro de Obras Públicas al confirmar el deceso del Viceministro de Transportes. Con lágrimas, muy conmovido, dijo esto. Lamentamos nosotros que haya ocurrido este accidente con la pérdida de nuestro Viceministro Israel Ticona. Que Dios lo tenga en su santa gloria y hasta la victoria siempre. En la movilidad iban tres personas, efectivamente. Uno de ellos, nuestro Viceministro, que falleció. Nuestro conductor, Franklin Terceros. Y nuestro hermano, Tupal Valda. Los dos últimos están estables, están siendo atendidos en un hospital. Y lo decía hace un momento, Tufí, era considerado como el hombre mediador, no quien siempre se dirigía a los puntos en conflicto para tratar de dialogar. Lamentablemente, falleció en uno de estos intentos. Estaba efectivamente, Vania, intentando dialogar con los dirigentes de la Federación de Transportistas de la Gran Chiquitania, que cumplían un segundo día de bloqueos en Santa Cruz. Estaba por llegar a Cuatro Cañadas, uno de los puntos más conflictivos en esta ocasión. Y, lamentablemente, su vagoneta se encontró de frente con la chata que estaba ahí, estacionada debido a los bloqueos. Esto ha derivado, además, en los anuncios que hace el gobierno de procesos a las personas que estaban movilizadas o encabezando la movilización. Armando Apasa es el nombre del principal dirigente de la Federación de Transportistas de la Gran Chiquitania, que estaría ya en la mira para ser seguramente citado. Nuestro compañero Israel se dirigía a un punto de bloqueo para persuadir que se levante la medida posibilitando la circulación de cientos y cientos de vehículos parados. El cuerpo de nuestro viceministro fue transportado esta madrugada en un helicóptero hasta la capital cruceña para la autopsia. La persona que ha movilizado los bloqueos en el departamento de Santa Cruz va a ser responsable de los delitos citados con antelación. Y nos estamos refiriendo al señor Armando Apasa. No tenía un solo justificativo para generar los bloqueos en el departamento de Santa Cruz. Que no podemos seguir viviendo en ese país que construyeron los exgobernantes. No podemos seguir viviendo donde quienes sus acciones generen perjuicio, llanto, dolor, luto, sangre en el pueblo boliviano queden impunes. La información de último momento. Nos vamos ahora hasta el aeropuerto Virubiru. Ha finalizado la conferencia del viceministro de Réquimen Interior. ¿Qué hará el viceministro? Sabemos que continuará con una agenda en el marco de las investigaciones. Joaquín, adelante. Ya está en camino el viceministro de Réquimen Interior y Policía acompañado del comandante departamental de la policía de Santa Cruz hacia el municipio de Cuatro Cañadas. Va a ser un recorrido, una inspección en el lugar donde ocurrió el trágico accidente y luego se va a trasladar a la fiscalía de Cuatro Cañadas para hablar también con el conductor del camión trailer que dejó su vehículo varado consecuencia de los bloqueos informó la autoridad gubernamental y luego se va a hacer las gestiones para trasladar el cuerpo del viceministro de Transporte a la sede de gobierno, a la ciudad de La Paz donde se le va a dar la cristiana sepultura. Bien, Joaquín, gracias por la información. Bueno, tenemos entendido que el fiscal departamental también se encuentra en estos momentos en Pailón y que hay dos personas aprendidas hasta el momento. Nos vamos a Tala Paz, Bania. Gracias, Lorena. Y sí, seguimos con este tema porque hay pronunciamientos. Luis Alberto Arce Catacor, el presidente del Estado, ha expresado lo siguiente en su cuenta en X. Recibimos con profunda tristeza la noticia del fallecimiento de nuestro hermano viceministro de Transportes, Israel Ticona, quien perdió la vida en un trágico accidente de tránsito cuando se dirigía a Cuatro Cañadas para solucionar el bloqueo en la carretera a la Chiquitanía. Enviamos nuestras más sentidas condolencias a su familia y seres queridos en estos momentos difícil. Difícil, le señalaba el presidente del Estado, Luis Alberto Arce Catacor. Mientras la viceministra de Comunicación, Gabriel Alcón, manifestaba lo siguiente a través de su cuenta. Lamento mucho la inesperada partida del hermano Israel Ticona, compañero viceministro de Transporte que dejó este mundo en un trágico y lamentable accidente mientras viajaba a Cuatro Cañadas para entablar un diálogo con los transportistas que bloquean la ruta a la Chiquitanía. Envío, mis sentidas condolencias a la familia y seres queridos. Hay más pronunciamientos a propósito. El Ministerio de Justicia y Transparencia señala en este obituario el ministro de Justicia y Transparencia institucional, Iván Lima, expresa su profundo pesar por la partida de Israel Ticona Castro, viceministro de Transporte del Estado Plurinacional de Bolivia. Que en paz descanse. Y tenemos más información desde Santa Cruz, Sufi. Una, efectivamente, Bania, una de las secuelas inmediatas de la tragedia que se ha vivido anoche, cerca de la medianoche en Santa Cruz, ha sido la inmediata suspensión del bloqueo que cumplía dos días por parte de los dirigentes del transporte de la Gran Chiquitania. Pedían los dirigentes mejoramiento de vías, también la instalación de surtidores, pero el conflicto estalló hace un par de días, reitero, el segundo día de bloqueos. Finalmente, después de conocerse la tragedia vial que alcanzó al viceministro de Transporte, los transportistas han decidido levantar momentáneamente, entrar a un cuarto intermedio, por lo que la ruta se encuentra en este momento ya despejada. Bueno, y este tema de los bloqueos también se está transformando en una polémica otra vez, y hay una ley que podría sancionar estos bloqueos, Bania. Así es, penalizar los bloqueos, estamos hablando de la pérdida de vidas humanas, no solo estas, ¿no? En anteriores ocasiones también se han registrado otros hechos y otros bloqueos, y esto ha abierto una vez más el debate sobre si los bloqueos deberían ser o no penalizados. La población boliviana creo que tiene una tradición, una costumbre a lo largo de su recorrido las reivindicaciones que no han sido cumplidas por ciertas autoridades con estas medidas se ha hecho cumplir en nuestro país. Esa movilización tenemos información de que ya se habría levantado, pero el accidente del viceministro que en paz descanse se dio en el ejercicio de sus funciones, de su trabajo que estaba ejerciendo, de los cuales seguramente hay que lamentar. Primeramente, mi sentido pésame a toda la familia. Sabemos que en este momento están pasando por mucho dolor, por mucho luto. Tampoco podemos mencionar o decir a nuestras organizaciones que por el derecho que tienen a un bloqueo se les pueda encerrar es revisarlo con calma. Bochorno, golpes y cuarto intermedio. Sí, instalan la sesión, van a un cuarto intermedio, la vuelven a instalar, se agreden. Ya no sabemos lo que va a suceder en la Cámara de Diputados y es que el tratamiento de las normas nunca llega. El día de ayer se registraba una nueva polémica y todo inició cuando el segundo secretario daba lectura a una misiva enviada por el presidente de la Cámara Baja, el señor Israel Guaitari, quien le indicaba al vicepresidente David Choquehuanca, presidente de la Asamblea Legislativa, que el trabajo en diputados había concluido con relación a dos proyectos polémicos, el 073 y el 075, y es que el plazo venció, el plazo de 30 días, señalaba la autoridad. En el momento que se daba lectura justamente a esta carta es que una de las diputadas de oposición llegó hasta la testera para impedir que se continúe con la lectura de esta misiva. Asimismo, otras diputadas también del movimiento del socialismo llegaron hasta este lugar y empezó la agresión, ¿no? Insultos, forcejeos, empujones y de todo en plena sesión de la Cámara de Diputados hasta que tuvieron que irse a un cuarto interno. Y los asambleístas tienen cada uno su posición dependiendo de la fuerza política. Escúchelos. Queremos un poco aclarar hemos sido muy cautos educados y es importante respetar la testera de la presidencia. Vamos a levantar el cuarto intermedio para dar continuidad con el punto correspondiente. al secretario diputado para dar continuidad con el tercer punto del orden del día. de la Comisión de Planificación Política Económica y Finanzas de frente al proyecto de ley número 156 quebrado 2023-2024 A ver hay que colegas diputados es bueno de tomar a sus asientos ¿no? Hay que guardar cordura. Si es que no van a pasar a su testera vamos a levantar el vamos a declarar cuarto intermedio si es que no van se ha llenado la testera no pretenden dejar continuar con la sesión precisamente defendiendo sus posiciones políticas y que tienen que ver unos con el tema de cambiar el orden del día y otros dándole continuidad a tratar los proyectos de ley que tienen que ver con el financiamiento pero este es el panorama que se vive a esta hora de la noche y es que era prácticamente imposible continuar con esta sesión por eso el cuarto intermedio trataron de reinstalar el mismo pero no pudieron hacerlo ¿qué dicen justamente los asambleístas de las diferentes fuerzas políticas? Escuchemos a las 12 de la noche ha sido cerrada el presidente indica que no que es incompetente lo dice con sus palabras amables que le han tomado la testera y que no puede reinstalar por incompetente dice que se reinstala la sesión número 58 quedando suspendida hasta que abandonen la testera y él pueda continuar en sus funciones no se aprueba casi un proyecto en la gestión de de Guaitari con normalidad como se hacía en anteriores sesiones en anteriores gestiones esto obedece a una estrategia que vienen presionando vemos nosotros se recibe una llamada y es un cuarto intermedio tenemos información de que en este momento también están reunidos recibiendo instrucciones y nosotros tenemos que decir al pueblo boliviano vamos a quedarnos acá vamos a quedarnos ellos tienen la estrategia por lo menos un colega que siempre todo se sabe aquí adentro nada se oculta en secreto que volverían a las 3 de la madrugada son las 3 y media de la mañana no se sabe nada y vemos lo que hemos estado viendo durante todo este tiempo que el presidente Guaitari ha perdido el control de la asamblea nosotros estamos esperando que las diputadas que están prácticamente ocupando el curul de la directiva se puedan estar en su lugar nosotros estamos de ir ahorita a nuestra comisión así que estamos esperando que se instale el cuarto intermedio mientras las diputadas que tomaron prácticamente el hemiciclo de la asamblea no se sientan no vamos a poder reinstalar esta sesión nosotros no hay ninguna hora establecida nosotros estamos acá en la asamblea a nuestra comisión yo estoy día a mi comisión de justicia y estamos justamente en el hemiciclo de la cámara de diputados para conocer si hay novedades o no se reinstaló la sesión donato hannover no se reinstaló la sesión los curules vacíos de legisladores que abandonaron el hemiciclo continúan vacíos no están sus pertenencias personales hay algunos diputados que han llegado acá o salieron de sus comisiones como ellos aseguraron y se los puede ver pichando coquita algunos esperar toda la mañana les ha cobrado nuevamente el sueño han caído otra vez en los brazos de Morfeo las diputadas de oposición han sostenido una reunión justamente en el ala donde está la barra las diputadas que están en la parte del frente no han abandonado los curules ni un solo minuto no se han movido de ahí siguen sentadas y la situación es esta la posición de la oposición es justamente mantenerse tal cual están aquí esperando que el presidente pueda convocar a que se reanude la sesión y se reinstale la misma mientras que el presidente ha indicado que va a convocar a la sesión una vez los curules de la directiva sean liberados para que él pueda tomar posesión justamente de la presidencia de diputados y dirigir la sesión bueno prácticamente nuestro equipo de prensa con Donato Hanover se ha quedado toda la mañana anoche también otro equipo de prensa con John Guzmán y hasta ahora no pasa nada en la Cámara de Diputados justamente esta imagen quería que me muestres Donato la testera porque las asambleístas diputadas que han decidido tomar la misma se mantienen en el lugar incluso han cenado han dormido y bueno continúan a estas horas el panorama desde la Cámara de Diputados gracias Donato y después de la tragedia de varios días ¿cuál es el panorama en Achocalla? ¿qué hacen los vecinos por tratar de reconstruir sus viviendas tratar de recuperar algo salir adelante Víctor Hugo Rojas 20 días han pasado desde el desastre acá en la urbanización Arcoíris en Achocalla donde nosotros hemos vuelto a llegar y es difícil caminar por este lugar porque todavía permanece el barro la humedad por sobre todo en las viviendas a la par de la maquinaria que ha sido brindada por el municipio del Alto que todavía está trabajando haciendo la remoción de los escombros igual está ocupando toda la vía porque desde que nosotros hemos llegado la tierra todavía invadía toda esta calle afortunadamente ahora ha sido ya habilitada pero es esta maquinaria este tractor que va ingresando sacando tierra removiendo todo lo que ha quedado entre escombros entre carga de lo que es piedra tierra en la parte baja y quiero que Juan Carlos nos acompañe es donde ha perdido la vida toda una familia la mamá y sus dos pequeños ahora en este predio ya no queda nada es prácticamente un canchoncito el que ha quedado en este lugar antes se tenía ahí una estructura una construcción unos ambientes de adobe pero ahora ya no se tiene absolutamente nada y como puedes ver la calle ha quedado anegada de todo lo que es la carga y también parte de escombros acá podemos encontrar entre diferentes cosas ladrillos estucos veo y reconozco unos tuppers un peluche también que ha quedado lleno de barro seguramente era el juguete de algún niño y bueno la vecindad los damnificados están intentando recuperar lo que pueden levantarse de este desastre nos han dado algunos testimonios personas ya de edad que dicen todos mis ahorros y esfuerzos se ha ido en cinco minutos con la tierra el barro y el fango y entonces lo que están pidiendo es más respaldo a la población más respaldo a las autoridades también Bania y lo que yo he notado es que ellos a pulso cargando con su propia mano personas mujeres están intentando recuperar lo que pueden recuperar sus predios también mira acá esto era toda una vivienda pero ha quedado completamente anegada por lo que es la carga se necesitan manos obreros para poder retirar todos estos escombros y de alguna forma recuperar este lugar entre tanto el riesgo también se permanece todavía está cayendo algo de piedra tierra en este lugar Bania por donde la maquinaria sigue trabajando es muy duro lo que estamos viendo y lo que tú nos relatas ver algunos juguetes incluso de esos niños seguramente que han muerto aplastados por este talud que ha caído por este lodo que los ha sepultado es muy triste de verdad y lo decía necesitan colaboración al día logrado recolectar estas historias escuchar a los vecinos cómo están trabajando a diario cómo están volviendo a empezar y en breve les vamos a reflejar esta dura realidad viviendo entre el agua prácticamente así están en cobija en pando y claro ellos tal vez ya están acostumbrados a este tipo de situaciones pero no con el nivel del agua que ahora se está registrando usted vea nada más hay casas anegadas por completo hay puentes que están inundados si están preparados para actuar en este tipo de emergencias porque desde el 2013 prácticamente que vienen soportando esto pero la ayuda es necesaria pero las cosas se pueden descontrolar ¿por qué? mire usted esta imagen esta imagen aérea que refleja justamente cómo se encuentran varias viviendas eran ocho barrios pero van sumando más mire la policía que incluso está sacando a los niños ayudando a trasladar los sinceros de las familias sus pertenencias y la gente que tiene que trasladarse de un lugar al otro así realmente la situación es muy dura porque están bordeando los 17 metros de altura del nivel del mar del nivel del agua justamente la situación es bastante crítica en cobija en pando como reflejan las imágenes a propósito de esta situación desde la dirección departamental de educación han emitido este comunicado miren comunica a los señores padres de familia y estudiantes del distrito de cobija que por la emergencia causada por la inundación en la ciudad con puentes y accesos inhabilitados a diferentes barrios a causa de la crecida del río y con el fin de precautelar la seguridad de los profesores padres de familia y estudiantes las clases quedan suspendidas hasta nuevo aviso señala este comunicado esto en todas las unidades educativas fiscales privadas y de convenios centros de educación alternativa y especial además de institutos técnicos este es un comunicado reiteramos de la dirección departamental de educación claro porque no hay forma de llegar a los colegios hay muchos niños que no están yendo a pasar clases porque justamente se encuentran en los centros habilitados para refugiar a las familias pero hay más Richard entre todo esto voy a contarte una historia entre la desgracia las emociones el desborde de los ríos la desesperación de la gente pero también por luchar por la familia y la familia incluye también a los animalitos si mira una persona un hombre va a buscar a su perrito lo hace de manera incansable va en busca de su rescate en medio de la noche el agua supera las rodillas hay que recordar que decenas de viviendas fueron afectadas por estas constantes lluvias inundaciones pero puede rescatar a su animalito a su mascota a su perrito ahí está mira prácticamente empapado enlodado y rescatando a sus guardianes a sus cachorros no los podía dejar en la adversidad y en estos momentos el saludo con la colita hacia su amo como un acto de agradecimiento valeroso lo que hizo este hombre desde todo punto de vista emotivo y ejemplar pero no es la única la única historia toda vida cuenta definitivamente hay mucha gente que no los ha abandonado a sus animales como veíamos de este señor seguramente vamos a conocer su nombre en algún momento es anónimo por ahora pero vamos a contar más historias a ver vamos a ver intensifican el rescate de perros se organizaron si voluntarios si señor que bueno van a rescatar a los perritos en medio de la inundación y otros animales más claro esto pasa en cobija la crecida del río acre no impide que los dueños busquen a sus animales en compañía en ese momento de desesperación a veces te desorientas y donde está el cachorro los perritos también se desorientan se asusta Richard imagínate en medio del agua claro claro intenta nadar y que bien por estas personas que se van sumando hacen que se puedan conformar brigadas iniciativa de unos y otros esos animalitos no saben lo que está sucediendo no saben lo que está sucediendo gracias de todo corazón a los voluntarios a las personas que no están yendo a recuperar sus cosas materiales sino a sus animalitos no se olvidaron del cáted del refrigerador de la cocina porque saben que la relación es intuitiva por parte de estos animalitos y en este momento con el agua piden el contacto con el olfato para poder volver a retomar el camino a su vivienda y que se ve vale que linda iniciativa estamos en Cochabamba con Álvaro Colque porque hay un pronunciamiento del colegio médico de esa región Álvaro gracias compañeros precisamente en estos momentos nos encontramos en puertas del colegio médico de Cochabamba donde se están reuniendo todos los galenos en este caso y trabajadores en salud definiendo determinaciones un paro de 72 horas que se habían analizado el mismo que se está tratando en estos momentos al interior de esta sala con los diferentes representantes de trabajadores en salud de los diferentes departamentos del país estos en rechazo de la jubilación forzosa están analizando justamente la ley de jubilación forzosa la 035 por lo menos hasta el momento no tienen una determinación definida eso es lo que han indicado los representantes de los trabajadores en salud están a puerta cerrada trabajando y analizando todo lo que significa este proyecto de ley 035 bien álvaro gracias por la información estaremos pendientes ojalá que no se perjudique a los pacientes que son los que más sufren justamente con este tipo de medidas es un panorama desolador lo que ha ocurrido en la quiña sacaba Cochabamba es el tercer día y continúa el recuento de los años comenzar otra vez porque esa era nuestra fuente de ingreso el recuerdo va a ser prácticamente para toda la vida ¿no? la maquinaria ha logrado que las personas puedan acceder hasta la zona donde se encuentra este galpón que ha sido totalmente sepultado por la mazamorra han utilizado algunas almohadas y también estas calaminas para poder trasladarse hasta este lugar y poder recuperar alguna de sus pertenencias vamos a empezar como queda un poco de los pollitos entonces vamos a seguir con eso vamos a levantarlos la tarde de este martes con apoyo también del SARFAB y también del ESBRAB lograron retirar el segundo motorizado de la familia montaño ha quedado todo dañado ya que por la fuerza de la mazamorra la parte delantera del vehículo impactó contra la pared de este depósito efectivamente el trabajo ha sido duro porque prácticamente todo el día se ha trabajado para poder recuperar el vehículo pero prácticamente también el vehículo está dañado totalmente y a la vez también los documentos del vehículo se ha perdido ahí en el lodo la fuerza de la mazamorra ocasionó que incluso parte de esta pared de uno de los galpones afectados cayera el lodo ingresó por los costados ocasionando que esto llegue a tope está totalmente cubierto de lodo a la superficie han logrado salir algunos recipientes que utilizaban para darle alimento a esas más de seis mil aves que se encontraban dentro en el momento que ocurrió la desgracia el galpón que está bajo el lodo nos hemos acercado un poco pero todavía está inaccesible está el lodo todavía inestable entonces no se puede ingresar todavía mucho el panorama en el lugar es muy triste y la desesperación de estas familias crece a diario han utilizado algunas puertas troncos ladrillos que cayeron de esta pared para poder hacer un camino y poder así pasar por sobre la mazamorra seguimos con la ayuda de que siempre nos siguen ayudando con la parte de la maquinaria porque prácticamente la gente no podemos hacer mucho con el lodo porque es bastante lo que hay acumulado entonces la maquinaria principalmente pedimos que nos ayude casas destruidas cultivos bajo el lodo y más de 30 familias que lo han perdido prácticamente todo ellos esperan por ayuda en este tercer día luego del desastre el recuerdo va a ser prácticamente para toda la vida como verá ha sido mucho la afectación comenzar otra vez porque esa era nuestra fuente de ingreso solidaridad en medio de la tragedia ese es nuestro título cuando la gente se organiza se suma y quiere apoyar te digo vale yo metido con esto del fútbol me doy cuenta veo esta realidad que está pasando en Bolivia y la naturaleza que está golpeando muy fuerte a todo el país es cierto si bien la ayuda va a llegar de parte de las autoridades que bueno que lindo es conocer que también los ciudadanos están organizando y quieren compartir lo poco que tienen con los más afectados un regalito para los chicos para la familia pero como no están del lugar no sé dónde dejar las obras que tenemos están ahí acaban de llegar han llegado ahorita vamos a ir entonces ¿desde dónde viene usted? de la ciudad de Villa 200 ¿qué es lo que lo ha motivado para no observar todo esto uno se desespera tal vez en la familia también puede pasar igual y da pena ¿qué es lo que ha traído señor? ropitas para las guaguas cuadernos bolígrafos algunos alimentitos dejarles ahorita vamos a ir entonces y se han llegado ya sigue llegando la ayuda ropitas agradecemos a la población igual no ven nos está llegando víveres algunas cositas para el apoyo ¿qué es lo que más se necesitaría ahora? si ahorita estamos necesitando también para los pollos hemos quedado sin suministro de alimentos como le digo entonces han quedado bajo el oro entonces se necesita también alimento y también el suministro de agua para los pollos que han quedado entonces estamos sin agua también varias, varias, varias se quedan hasta la madrugada nuestros periodistas sí señor porque hay cosas que la gente no ha observado lo que sucede durante la noche y la madrugada y convierte nuevamente el ring que todos quieren ver así es el ring de la cámara de diputados será el segundo tercer cuarto round no lo sabemos pero lo que sí es que les vamos a mostrar las cosas de una manera diferente sí, sí para que la gente lo tome con humor este sector llega gracias a pollos cuarto intermedio delicioso y siempre con la yajuita bienvenidos comenzamos con momentos de la asamblea legislativa plurinacional vamos a dar lectura a la correspondencia este fue el pecado que cometió el secretario técnico para algunos asambleístas comenzar a leer una carta lo cual molesta a la diputada alisa claros quien va a interrumpir y se aferra con todas sus fuerzas a la testera mire cómo no la quiere soltar más diputadas luchan por subir y lo consiguen mientras la pelea continúa en el otro lado pero el pedido es totalmente ignorado el presidente de la cámara de diputados sonríe quiere irse del lugar porque el forcejeo y el usar las manos ha comenzado por parte de nuestros asambleístas la diputada levanta los brazos diciendo yo no estoy haciendo nada cuidado salga en momentos de la red Bolivisión un saludo para usted diputada un cuarto intermedio vamos a declarar solo en esta sala y no podemos hacer eso sin un cuarto de pollo para ellos tengamos cordura educación nosotros que bajan los calzoncillos los pantalones ¿con qué maravillanos reflexionar? pero eso no quita que debemos reflexionar diputada hay que pensar en lo que se está haciendo y volvió la calma y en esa reflexión encontramos a la diputada Calizaya con una nueva manta porque la que le quitaron no aparecía en la anterior sesión se ve que está feliz hasta lanza advertencias ahora sí se levanta el cuarto intermedio hay que volver al trabajo apoyo de advertencia para propuestas bueno tal parece que reflexión no hubo siguen los jalonazos los gritos cara a cara no hay miedo la diputada Calizaya ya está en la testera tratan de frenar la pelea con la campana pero la están tocando mal así que mejor la guarden entre toda esta pelea hubo quienes realmente la pasaron mal como la diputada de Chamarra le están haciendo un sándwich plenario quien estará a favor de ella de ambos lados la empujan no ven que le está doliendo vamos a hacer el mismo papel que ha pasado el otro día le siguen gritando al secretario le quitan el micrófono y se insultan en plena testera y seguro que sí pero mientras nadie quiere perderse los momentos alguien de fondo tocaba un pito durante toda esta pelea era ella le agradecemos al diputado que le pide que deje de soplar y mientras todo eso pasaba estaban los bien portados lo decimos así porque no participaron de los gritos y manotazos dormían jugaban y algunos hasta se iban un aplauso para quien pase lo que pase siempre estuvo trabajando merece todo nuestro reconocimiento pero los demás gracias a su buen humor seguimos creciendo esta es otra manera de ver la política de nuestro país hasta la próxima con otro episodio de momentos que espero les haya gustado los políticos algunos estaban viendo el partido estaba viendo all-wise sí, sí, sí claramente lo cierto evidente que también se tratan se tratan bien comen comida si, sí viste el pollo cuarto intermedio el auspicio y la presa quiero amanecer solidaridad con nuestros colegas después de dos años salieron de la cárcel y de esta manera llegaron hasta Trinidad su tierra natal me refiero a los dos ex ministros de la gestión de Yadine Áñez Álvaro Coimbra y Rodrigo Guzmán salieron este martes con libertad tras acogerse a un proceso abreviado dentro del denominado caso golpe uno las dos ex autoridades eran parte del gabinete ministerial de la ex presidenta Yadine Áñez y permanecieron más de dos años justamente en el penal de San Pedro de la Paz no quisieron brindar declaraciones pero el ex ministro de justicia Álvaro Coimbra ha emitido este comunicado a través de sus redes sociales y señala cada día es una oportunidad no pidas nada solo agradece agradece y agradece cuando alguien te diga que no podes vos seguí 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 después de mil ochenta y dos oportunidades volvimos a nacer gracias a Dios y a todos y esa es la fotografía que ha posteado Álvaro Coimbra ex ministro de justicia del gobierno de Yanine Áñez que ha dejado la cárcel atención a la ciudad del alto porque cuando se le consultó a la alcaldesa sobre un posible incremento de pasajes ella dijo no hablaremos del tema porque el costo del pasaje en el alto no se toca nosotros no estamos dentro del plan de estudios de costos ni nada nosotros más bien el primero de marzo vamos a lanzar una nueva ¿cómo le llamamos? un lanzamiento al tema de planeaje en la ciudad del alto vamos a tener mayor presencia de guardias municipales hemos estado haciendo los cursos intensivos de capacitación para ellos para que podamos tener presencia de la ciudad del alto del alto no va a subir ni 10 centavos más en el alto el pasaje no se toca y todavía estamos en consulta a ver si está resultando o no así que ellos sabían que teníamos un tiempo determinado para que los transportistas también compran de su parada a su parada así que estamos en eso nuestro secretario de movilidad urbana el presidente de su director de la organización y nosotros nos sentaremos sobre el transporte público para poder hablar de estos temas pero aquí en el alto el pasaje no sube más esta es una historia muy tierna para ser real baña si me anticipas los detalles y no te puedo creer si la verdad es que ha sido un momento muy emocionante para los trabajadores de la paz bus porque porque encontraron a nube esta gatita y no sabes donde ellos la bautizaron así como nube donde la encontraron en el motor de un bus porque ella buscó calor para tener a sus bebés perdón como un paréntesis siempre cuando agarres y calientes la movilidad quieras sacar del garaje date una vueltita debajo de la llanta nunca está de más es vuelta de gallo llaman así los transportistas afortunadamente los trabajadores lo hicieron se dieron cuenta porque ella buscaba calor para sus bebés para protegerlos protegerse también ella vamos a conocer la historia te parece es hermosa quiero que me la muestres como estaba solita pues el corazón no más porque la llanta está caliente porque el motor está caliente y al momento de realizar la revisión tal como lo llaman los choferes de los Puma Catar y la vuelta del perro ¿sabe qué sorpresa se llevó uno de ellos? hoy se las presento Nube y sus dos cachorros cuando terminamos operación llegamos a patio y hacemos una revisión del bus en general porque nos ha pasado varias veces que muchos animalitos perritos normalmente se entran debajo del bus eso pasó con Nube lo hemos rescatado lo hemos llevado al veterinario para ver cómo estaba y ahí nos dijeron que estaba preñada estaba con un mes de gestación si no estoy equivocado entonces le hemos buscado familias existen personas de gran corazón y dentro de eso está una persona de nuestro equipo yo tengo dos gatitos más muy aparte en casa entonces no pues la he visto y me he enamorado de ella o sea en total ya tienen cinco en total en sí ya son cinco uno uno se va a ir en adopción el negrito el negrito ¿cómo se llama? Tom Tom el pequeñito ¿y el blanquito? el blanquito se llama Arlo como decía aquí el gerente la fotocopia de la madre ¿no? sí es una historia de amor de animalitos en el motor de uno de estos vehículos amor cuidado cariño y también hay que alimentar hay que alimentar con amor todo en pocas palabras lo que me estás diciendo es que hay que ser responsables con nuestras mascotas ¿no? sí hay que ser responsables es lo más tierno que viste hoy sí la señora Gata la señora Gata Tom y Silvestre ah ya les has puesto nombres está bien ¿cómo se llama la señora Gata? Nube Nube Tom y Silvestre doña Nube sí ¿dónde estará el papagato? ¿no? bueno lo importante es que miren ahí está calientita ahora sí el otro salió al papá busquen al papá medio me grito bueno gracias José para regalaros esta mi historia quisiera que me confirme producción si es que ya adoptaron a esta familia la señora que tenía dos gatitos ya adoptó tres más tiene cinco gatitos una de las personas que trabaja allá qué bien qué lindo y hay un lugar para la mamá dice que también hay para los cachorritos y así afortunadamente así adoptan lo que tú recomendaste es muy importante revisar el auto siempre una vueltita debajo de las llantas en todo lugar siempre le va a tomar 30-40 segundos la vuelta de perro la vuelta de gallo lo que quieras es una vuelta entre otros animalitos que no siempre pueden ser suyos tú sabes que los gatitos son independientes por ahí se trepan bueno qué lindo tenemos más así es prepárense porque vamos a mostrarle lo que sucede en la ciudad de El Alto atención las zonas rojas las zonas de terror denominadas así por muchas personas que han sido víctimas de robo cuáles son cómo operan los delincuentes pues un equipo de al día tiene todos los detalles y esta noche a partir de las 20.25 usted va a ver este trabajo especial de uno de nuestros equipos de prensa esté atento 20.25 hay lugares donde el peligro acecha el día o la noche no importa es tan solo la habilidad y el descuido los que generan la oportunidad este ciudadano extranjero es rodeado al menos por 1,2,3,4,5,6 3 segundos para que les roben sus objetos de valor llegan aquí más o menos 10,9 y media 10 hasta antes de medir se van a almohar vuelven a las 3 4 hasta 6 es como su trabajo es un grito a voces todo el mundo sabe que en la ceja suceden robos a plena luz del día veo que le quieren robar a una persona yo voy a ayudarla eran dos personas que están ahí y me apuñaron en la cabeza al día visitó el territorio de la delincuencia esta noche a las 20 con 25 y de verdad que no entendemos lo que pasaba por la mente de un médico estaba empurecido tomó su vehículo y lo que hizo lo va a dejar usted sorprendido bueno la víctima se conoce que ha sido operado y que se encuentra en terapia y tiene 90 días de imperio este lamentable hecho ocurrió en horas de la noche de este sábado aquí en la sede campestre del colegio médico en circunstancia de que uno de los profesionales de salud ingresó con su vehículo a la cancha deportiva y allí atropelló a su colega causándole fracturas de hueso en la región cervical de la columna se maneja alguna hipótesis de por qué el conductor subió a su vehículo y se entró a la cancha donde estaban jugando los médicos bueno tal vez por el estado de embriaguez que se encontraba para eso hemos pedido las cámaras hemos solicitado estamos tomando declaraciones a los testigos y se va a definir en toda esta etapa investigativa ¿cuánto era el estado de ebridad de acuerdo al alcoholímetro o de acuerdo al examen de sangre? 2,20 grados de alcohol sumamente elevado estaba sumamente elevado Álvaro Mamani Santos médico terapista es el conductor que arrolló a Miguel Ayes también médico que después de consumar el delito fue aprendido por los testigos del hecho previa a una golpiza fue puesto a disposición de la juez cautelar lo cual la juez cautelar ha ordenado la detención preventiva de 120 días en el centro de rehabilitación Santa Cruz Palmazola ¿pudo tomarle la declaración al médico que ocasionó este atropello? Sí, se le tomó el día domingo la declaración lo cual tuvo se actuó al derecho de guardar silencio Las investigaciones aún no determinaron si el detenido utilizó su vehículo para matar a su colega lamentablemente la víctima tiene riesgo de no volver a caminar y lucha por su vida desde terapia intensiva Han pasado 20 días desde que han ocurrido estos deslizamientos en Achocaya y las familias más afectadas intentan salir adelante volver a empezar de esta manera Tres familias vivíamos Mi juventud de trabajo sin toda el agua Hemos retornado a la urbanización Arcoíris en Achocaya Han pasado más de 15 días del desastre y salimos de esta vivienda es su primer piso pero ha quedado toda negada con carga de material piedras, tierra lodo que destruyeron toda la vivienda donde vivían tres familias vecino ha llenado después la segunda este terreno vacío este lote era vacío hay el escombro ha llenado y un tronco aquí está parecido ese tronco a mi casa ha hecho saltar eso ha llenado todo en un dos por uno todo es ha llenado lo ha tumbado todo ¿Qué va a pasar ahora? hay que recomenzar otra vez pero a esta edad no puedo ya mi juventud de trabajo se ha ido todo al agua tres familias vivíamos desde sus camas aquí está todo lo costado ¿y ahora dónde se han ido? donde un pariente familiar camino a viajar estamos ahorita viviendo nos está alojando no tenemos plata no hay plata no hay fuerza no hay fuerza diario que me vendo con eso me mantenía todos los días en zona arcoíris en la chocalla se intenta la reconstrucción el retomar lo que se tenía acá a pura fuerza de los vecinos a pura fuerza de los damnificados todo está destrozado todo siempre está en mis cocinas mira allá todo está todo siempre está no hay casco desde acá donde sí así nomás estaba todo me lo ha abrigado peor el tractor se ha abrigado ¿tú solita estás trabajando? solita no tengo ayuda ahora se delapto su computadora aquí arribita de su cuarto todo siempre está ya no hay nada siempre está ¿dónde voy a recuperar? ahora mis cosas todo hemos sacado también eso ya no sirve esas ropas ni quería lavar ya no sirve de mi hijo todo siempre está y conmigo ¿qué voy a hacer? le digo ahora ¿quién me lo va a construir? le he dicho mi hijo también está estudiando no puede hacer nada y pedimos a todos incluidas las autoridades por favor que colabore con lo que está sucediendo en Achocalla con las familias más afectadas tres de ellas que lo han perdido prácticamente todo que están intentando reconstruir sus viviendas y tienen niños no tienen ya que comer complicada la situación pero atención con lo que estamos viendo en este momento porque en Pelechuco también ha ocurrido otra desgracia y está algunos buses ya no pueden recorrer los caminos varios se quedan plantados este lugar se encuentra ubicado en la provincia Franza Mayo del departamento de La Paz la población pide ayuda a las autoridades para la mejora de las carreteras y Apolo está incomunicado esto por el derrumbe en las carreteras y también una riada este es el río Twitchy está entrando casi de unos ocho años invadiendo toda la comunidad vean los comunales andando preocupados esta es la canchita la cancha que hay de la comunidad dos decesos de caminos puentes no tenemos estamos en emergencia Virgen de Rosario comunidad Virgen de Rosario necesitamos a ver un apoyo del gobierno municipal departamental ayer se lo reflejábamos pero nuestros reporteros al día continúan enviándonos estas imágenes porque preocupa lo que sucede en la carretera La Paz-Apolo el sector de Charasani usted puede ver como hay un derrumbe y el río también que se ha llevado todo a su paso pero podemos observar a un carro cisterna que se encuentra atrapado no puede ni retroceder ni adelantar porque ambos sectores hay el deslizamiento de la plataforma y por otro lado un derrumbe y en otro círculo podemos observar a dos personas que tal parece que también se encuentran afectadas en el lugar esto es el sector Charasani ahora el gobernador de La Paz ha hecho un llamado a los alcaldes de esta región ha pedido que se declaren en emergencia para que pueda también el intervenir hablemos del caso de Fidel Yupanqui este hombre que fue enterrado asesinado y enterrado en su propia casa mire esta es la persona prendida y es un albañil implicado en este caso recordemos que Fidel Yupanqui Vilca fue reportado como desaparecido el 30 de diciembre del 2023 y casi dos meses después hallado en su propia casa enterrado se busca otras cuatro personas que ya habrían sido identificadas detectamos de que antes del hecho criminal había una persona el albañil que había venido a arreglar y traer material de construcción presumiblemente para cometer este hecho ilícito se procede a su arresto de este albañil y también vemos que tenía llamadas posterior al hecho con el presunto comprador de este inmueble y algunas personas tenemos es importante hacerles conocer seguramente tenemos cuatro personas que están plenamente identificadas que tenemos la orden de aprehensión en este momento se han activado los mecanismos de búsqueda localización de estas personas nos encontramos en pleno trabajo también se han realizado las alertas migratorias para evitar que puedan jugar del territorio boliviano y esto ha sucedido en Tarija resulta que dos papás se olvidaron de sus hijos y los dejaron en el colegio hasta las nueve de la noche ya cansados con sueño ya preocupados y tristes porque sus padres no habían procedido a recogerlos de la unidad educativa se han confiado entre ellos ambos de que el papá iba a ir que la mamá iba a ir entonces de esa manera también nosotros estamos trabajando con la familia para que no descuiden a sus hijos bueno esto fue aproximadamente hasta las nueve de la noche donde llamaron al equipo de la defensoría y bueno los niños estuvieron casi tres horas en la unidad educativa y hasta que el momento que se ha hecho la destitución y esta destitución se ha realizado al padre de familia tomando en cuenta que ambos papás están realizando vidas diferentes y atención porque rumbo al bicentenario en Sucre se ha presentado el proyecto del corredor urbano una de las obras más grandes tiene tres componentes 11 proyectos con una inversión de 43 millones de dólares la cual está garantizada y será cubierta en su totalidad por el nivel central del estado los primeros cuatro proyectos se empiezan a licitar en marzo de este año las obras en agosto y estaríamos concluyendo con los primeros cuatro proyectos en agosto del 2025 como hito importante del bicentenario y el resto de los proyectos entre el año dos mil veintiséis y veintisiete la alcaldía presentó las maquetas de las obras que iniciarán en los próximos meses del corredor urbano más de cuarenta y tres millones de dólares es la inversión en estas importantes obras rumbo al bicentenario buscando los mecanismos legales estamos avanzando en este proyecto con miras de que nuestra ciudad sede del bicentenario en la próxima gestión dos mil veinticinco el seis de agosto tenga ya los primeros proyectos concluidos y puedan ser presentados a nuestra población para entonces tener bueno recta final jugamos tres en raya ¿te parece? ya con un balón bueno así entrenan a algunos jugadores en el continente europeo vamos a poner ahí a algunos ponchillos que divertido este video es bastante largo pero lo he resumido al final ganan los naranjas a ver a ver no sabe dónde por él piensa piensa por favor cambie una de esquina ahí ya está tres en raya muy bien divertido para platicar este video román subir el volumen por favor del original desde la grada nace el amor pero la niña la más picaresca ¿no? ay que cosa valida se conocieron en la cancha y el amor salto con carretilla no pues ya todo hace no gran bárbaro yo también puedo saltar y tirar la carretilla la cosa es no no tío si muy bien si para empezar no caería hasta gradito malo cuidado un panzazo la gente contente alegre chao Richard vamos a ver el centro de la ciudad te parece vamos a ver cómo está no llueve no llueve por ahora si el cielo está encapotado tome precauciones sin embargo bueno así está el centro paseño tome sus provisiones ay no más congestionamiento vehicular y así nos despedimos que les vaya muy bien buenas tardes gracias gracias gracias